Y soccer versus fútbol, tiro de pedales del rey, Rodríguez golazo, golazo del Real Empira. El árbitro ahí con el balón y el arquero el potro en el diálogo para chotear el tiro. Ahí viene el otro elemento para la ejecución en este encuentro que quedó empatado cero a cero. Ahí Cristian frente al balón, ahí está el arquero el potro, golazo de Cristian. Excelente tiro y excelente gol, la volada tarde del potro. El colegiado, el arquero del Deportivo Michoacán frente a las piolas, a los tres tubos. Ahí viene el jugador del Real Empira a martillar el arco. Presto, el árbitro, el pito y el gol, golazo de la zurra del Real Empira. Esto va parejo, de igual a igual. Se acerca el arquero del potro, con playera uno, para ubicarse en el arco. Ahí en el área chica. Ahí donde tendrá que estar el jugador que se la crea. Este personaje que viene caminando para lo más complicado de su vida, el tiro de penal. Que la suerte lo acompañe para este tiro que será importante para su escuadra. Para su club, ¿quién hará el sueño realidad? ¡Ahí está! Golazo, bien tirado, bien ejecutado. Puesto ahí, en el marco, en el parante izquierdo, donde el arquero el potro no llega a la cita. Ahí viene el arquero del Michoacán, con el balón entre las manos. Se le entrega al árbitro responsable de este partido. El jugador del Real Empira. Caminando, pensando, ¿qué se imaginará? ¿Qué vendrá en su mente? ¡Ahí está el balón! El árbitro, suena el pito. ¡Y toma golazo! ¡Del Real Empira! No aparece uno. Solamente quiero uno. Uno que haga la historia completa. ¡Ahí está el segundo! Todo esto es un silencio. Todas las mentes puestas a un solo ideal. El gol. Ahí está el ejecutor del Manchester. Ahí pone el balón en el punto más pequeño del tiro de penales. El pito. El pito. Y el tiro. Casi la falla. Pero el arco le dijo. ¡No! Ahí está el balón en el punto más pequeño del partido. ¡No! 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 El otro arquero va saliendo. ¡No! 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 La que falla el ejecutor del Michoacán. Y al árbitro ya le tiemblan las piernas. Ahí con el balón en las manos. Y ahí va llegando el que tiene que matar. El balón amarillo frente al arquero. Suena el pito y el postro no llegó a la cita. Y ahí está el hombre frente al balón el pito y golazo lo tiró a matar sin piedad. Como dice el americano no mercy sin piedad y el árbitro. Con el balón el potro se golpea los guantes no sé con nervios o con rabia y va llegando el que va el que va a hacer la gloria o el desastre. Ahí Michoacán. ¡Y le dobló las manos al potro! ¡Qué jugador! ¡Qué personaje! ¡Le dobló las manos al potro! ¿Potro dolió? ¡Sí! Isidro frente a las tres, a los tres tubos. ¡El tiro! ¡Ay, golazo! Isidro y el potro sufren. Son los que harán la gloria o el llanto de su equipo para el pase de la gran final. ¡Ya está listo! ¡El hombre pone el balón! La mueve, la acomoda. No se para la BD. ¡El potro! ¡El tiro! ¡Y gol! Todos son buenos choteadores. Y llega Isidro. ¡El chío! ¡La vuelta más chido! ¡El chío! Así lo conocen al chío. A Isidro le dicen el chío. ¡Y ahí está el Ñeco! ¡El Ñeco frente al balón! ¡El Ñeco hará la historia! ¡Toma! ¡Golazo del Ñeco! ¡El potro no le tenía fe! Así que el potro hay que llenarse de ahora. Ahí está el gran arquero del Michoacán. Ahí está el próximo ejecutador del Michoacán. Muy diplomáticamente el potro le entrega el balón. La de 32 paños frente a este personaje se presta y tira y gol. ¡El chío! ¡El chío! ¡El chío! ¡El chío! ¡El chío ya está sudando! El chío ya está sudando! El potro cada vez más desesperado. ¡Qué partido! ¡Qué tarde! El potro la va a tirar. El Potro quiere hacer la historia completa Frente al balón, frente a la BD y frente al Chío ¡El Chío! ¡Golazo! Ese es el Potro Aquí, en cualquier lugar y en cualquier escenario Su nombre suena cántico El Potro Así hablaremos hoy y muchas historias para un gran jugador La admiración personal del señor Gaspar Alurquerque De Soccer vs. Fútbol Para este importante arquero Más conocido como el Potro Y acá viene el hombre El que tiene que hacerlo más difícil ¡Listo! Muerte súbita de tiro de penales Que la metió Ok Ok En tiro de penales muerte súbita ¡Hoy está Tómagol! ¡Chío! ¡Chío! El que falla pierde El que falla en tierra El que falla Le espera un cajón de muertos Vamos a ver A un paso para la gloria Y llegó el ejecutor Y llegó el ejecutor El hombre Que tendrá que hacer la historia Muerte súbita Tiro de penales Así Sin piedad Colocada Ahí donde los arqueros No llega ¡El chío! ¡Ahí está el pito! ¡Golazo! ¡Tiro de penales muerte súbita El chío frente a la redonda El chío frente al Potro ¿Se lo tapará el Potro? Suena el pito Y el chío con alma El chío Hizo el embarre El chío Regaló el pase Así Clasifica el Real Empira Bendita sea la suerte Real Empira Clasifica Porque Ñeco Y el Rey Y todos estos Metieron los goles Felicitaciones chicos Y espero el triunfo ¿Sí o no? Sóker versus fútbol Regresa Para el otro partido Que también será de infarto Felicitaciones para el Real Empira Que ya está metido Correcto Lo Goto El Chío frente al Real Empira